Se trata del segundo teniente pensionado de la policía, Ramón Acevedo Portalatín, de 55 años, que residía en los multis de la comunidad de Villa Tapia, en la provincia de Hermanas Miraval, que murió a consecuencia de puñaladas inferidas por Juan Francisco de la Cruz, alias Calembo, en momentos que se encontraba sentado frente a una cafetería en la calle principal del paraje El Manantial. La vocera de la policía en el comando nordeste, licenciada Xiomara Arias, informó que el hecho fue motivado a problemas pasionales. Mientras que parientes de la víctima, entre ellos su hermana Fior Dalisa Portalatín, afirmaron desconocer a qué se debió el caso. Lo sorprendieron. Él era el primer teniente pensionado de la policía. A mí me tiene totalmente sorprendida porque era muy habilidoso. Pero la sorpresa de quién la da. Nosotros esperamos que lo pongan en manos de la acción de la justicia y se le aplique todo el peso de la ley, porque él acabó con la vida de un gran hombre. Lo sorprendió. Era un hombre de mucha actitud. Y aplicándole dos estocadas mortales. En cuanto al victimario, tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida. Por ende, la Policía Nacional activa su localización para los fines correspondientes. En tanto, el cadáver fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses y NACIF en San Francisco de Macorís. Miguel Montilla, Noticias Telemicro. Gracias. Gracias.